Hola, mi nombre es Javier Bracamonte Montiel y bienvenidos nuevamente a este canal de decoración en esta ocasión vamos a aprender como fibra de hélico con agronal esta agronal yo la he usado aquí en muchos recubrimientos pero no la había usado en la fibra de hélico tenemos un poquito de pintura también puede ser cualquier pintura, esto es para darle color si en caso de que lo deseen talco para darle un poquito más de dureza a la fibra de hélico y tenemos un poquito de agua para acá para aplicarle al agronal esto es básicamente el mismo proceso de la resina poliéster la diferencia es que la resina poliéster es más dura con la fibra de hélico y el agronal pues no queda tan duro pero recuerden ustedes que el agronal es una resina también que se usa en la construcción así que vamos a aprender a usarla aquí con todo esto el agua se le aplica para que quede un poquito más diluida lo mismo que la resina poliéster pues se aplica en el estireno aquí digamos con el color allá son pigmentos hechos con resina poliéster y aquí es pues pintura de agua también aplico este talco, este es el talco industrial también se aplica en la resina poliéster para hacer la pasta poliéster y también para aplicarle la fibra de hélico y también en algunos casos este es el mismo talco que también se refuelve con el agronal así que vamos a ver este proceso y empezamos bueno compañeros entonces vamos a fibrar este licopor en la fibra de vidrio yo les había explicado que al licopor se le coloca aquí papel aluminio o papel kraft también puede ser arena pueden ver mis otros videos de descubrimiento sobre fibra de vidrio donde les enseño eso ¿por qué razón? porque la resina poliéster daña al licopor el calor de la resina se come el licopor y lo daña en este caso el agronal no tiene ese problema sino lo fibran directamente en el licopor vamos a aplicarle un poquito de agua es solamente para que pueda penetrar en la fibra de vidrio igual como hago en la resina con el estireno volvemos con la misma brocha el agronal viene muy espeso o sea que se les va a si lo aplican como viene se les va a complicar bastante este para aplicarlo listo entonces pues traten de aplicarle un poquito de agua yo le voy a aplicar algo yo podría aquí fibrar con el agronal solo sin aplicarle color no hay ningún problema ustedes lo pueden hacer la ventaja del color es que puedo ver donde estoy pintando o sea si yo pinto esto así como el agronal es transparente yo no estoy viendo donde pinto entonces un poquito de pintura me va a ayudar bastante para saber donde estoy pintando le eche un poquito de pintura tampoco afecta mucho a la cronal que se le va a quitar el pegante o el adictivo que tiene no va a pasar nada aquí pueden ver que yo pinto y ya veo donde estoy trabajando así que esto lo pueden usar para eso también para para usarlo como base pueden usarlo también entre más pintura pues mejor si le aplicamos todo esto que está aquí va a quedar naranja más naranja de lo que está acá esto es de de esta manera así ya les voy a aplicar como se coloca pinten bien para que la fibra pegue este trabajo también lo pueden usar para exteriores porque acuérdense que la cronal es un un permeabilizante para exteriores entonces no hay ningún problema ahí tienen pintado ya eso y es la fibra de virus la vamos a colocar aquí pueden usarla así completa o el que prefiera la abre de esta manera abre aquí la fibra viene doble entonces pues el que quiera va abriendo esta parte y abre las dos las dos partes tapa y trabaja con una sola entonces vamos a fibrar aquí aquí es el mismo proceso de la de la resina poliéster con la fibra de vidrio tengo otros videos aquí que pueden ustedes mirar como trabaja con fibra de vidrio pero con solamente la resina poliéster pueden darse cuenta que el aeronave está un poco espeso vamos a aplicarle un poquito más de agua para que nos rinda la fibra si ustedes tienen tiempo no hay problema en cuanto a la aplicación pueden dejarla así espesa lo importante es que en momentos de aplicada pues le saquen todas las burbujas y la fibrada quede bien uniforme y bien lisa estos acabados ustedes lo pueden usar en troncos en piedras fuentes diferentes acabados rústicos que no necesiten que quede liso por ejemplo el muñeco muñeco rocoso paredes con textura pueden usar todos estos acabados mucha gente lo deja así como está otras personas le aplican otro recubrimiento yo les voy a explicar dos maneras aquí esta que estoy haciendo y la que le voy a hacer con el talco así ahorita lo colocamos al sol el acronal seca muy rápido así que vamos a tenerlo mas luego se los muestro como como ha quedado aquí bien la ventana del acronal es que pues no es un trabajo muy complicado de hacer porque no tiene un catalizador y pueden ustedes trabajarlo a gusto de ustedes mientras que la resina poliéter pues tiene el gran problema del catalizador y tienen que aprender a trabajar muy rápido para que no se les dañe la pieza porque se endurece muy rápido listo aquí tienen este fibrado esto esta fibrado ya con acronal entonces voy a aplicarle talco a este que me quedo aquí para que ustedes vean voy a hacer como una especie de masilla el mismo talco industrial que uso para la resina poliéster es este mismo quiero romperlo bien me va quedando mas espeso quiero hacer una masilla una masilla muy suave no quede tan dura esta masilla va en gusto de cada uno el que quiera dejarla mas viscosa pues la deja asi yo voy a yo voy a dejarla voy a aplicarle otro poquito mas de talco si en caso de que me quede muy dura entonces le aplico un poquito de agua y eso seria lo unico que que faltaria para esto como fibrar el hico por con acronal entonces ya tenemos esta pasta que se hizo aqui con el acronal es muy sencilla acronal agua y talco entonces yo voy a hacerle una textura de la mitad para allá para que ustedes la puedan ver esto se hace despues de seco si ustedes quieren que quieran pueden usarla de una vez pero lo normal es que se seque primero la fibra con el acronal y luego hagan esta textura con el el talco vamos a dejarla asi quería mostrarles esta textura en esta textura acronal fibra de vidrio desde se encuentra que la deca es mas lisa y esta no es no es tanto vamos a porque quiero mostrarles vamos a aprovechar este ultimo poquito de talco que esta aca para que no quede ese talco ahi les voy a mostrar como quedaria otro pedazo con mas talco la masilla quedaría más gruesa pueden echarle el talco que quieran hasta poder manejarlo con la espátula hasta que la masilla quede para manejarla con la espátula y sería una masilla muy buena porque quedaría dura por efecto del agronal entonces aquí miren, se dan cuenta que la textura queda más gruesa queda más rústica claro está que como el talco es blanco se va ganando al color naranja y la va colocando más blanco en el mundo de la decoración y la escenografía hay miles de cosas que se pueden usar en cuanto a acabado y recubrimiento, textura yo pues les colaboro aquí en lo que más pueda haciéndole toda esta clase de textura vamos a echar un poquito más para acá para hacer tres texturas aquí y ahorita vemos seca como queda listo bueno compañero entonces aquí tenemos la fibra de vidrio con talco un poquito de talco luego con más talco para que se vea más rústico y aquí solita sin talco bueno mis amigos hemos llegado al final de este tutorial aquí les muestro como quedó la textura es casi igual a la humedad pero está un poquito seca ya aquí está seco y aquí en esta parte que es más gruesa le falta un poquito pero ya está seco no se cajela ni no se cuartea así que tienen una textura y un acabado muy bonito en esta parte el que lo desee puede aplicar estuco y el que no le gusta así con textura de fibra pues aplica estuco aquí que aquí el estuco pega muy bien lo mismo que la resina poliéster también pega el estuco y van a tener pues un acabado liso en este acabado de fibra de vidrio así que aquí les dejo este tutorial esta manera de trabajar espero que les haya gustado mucho y que les haya servido de mucho de mucha ayuda a todos ustedes así que nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!